Te voy a enseñar mi método que uso para hacer contenido para redes sociales, solo usando Facebook, Business Suite y Spark Post de Adobe, para obtener resultados profesionales. Muy bien, comencemos. Voy a usar la aplicación Spark Post para teléfono y también la de Business Suite, pero también puedes usar la aplicación para escritorio de ambas. Creación del contenido. Le damos clic en el más para agregar una imagen o podemos usar el color sólido. Podemos ver que hay diferentes tipos de formatos. Quitamos la marca de agua dándole clic en el eliminar logotipo. Voy a hacer un post para una hebilla, así que voy a agregar la imagen poniéndola como fondo. Aquí escogemos la imagen y ya está. Ahora sí, lo siguiente que hacemos es hacer edición en la imagen para que se vea mejor. Y lo bueno es que trae herramientas muy útiles. En este caso vamos a usar la Mejorar. Vamos a poner un poco más de contraste. Aumentamos el brillo. Usamos iluminaciones para que se vea un fondo blanco y elegante y profesional. Tocamos para agregar texto. Ahí podemos poner el título o la descripción del ítem o producto que estemos demostrando. Voy a poner la descripción del producto. En este caso va a ser una hebilla y pondré el título en inglés. Lo siguiente es ubicar en una posición agradable. Después podemos cambiar nuestros tipos de letras que se adapten a la personalidad del negocio. También cambiar colores. Incluso trae herramientas que nos ayudan a estilizar más el texto como estos efectos. Yo le pondré el de rayas atrás y le cambiaré el color. Es importante también usar colores complementarios para que se vea bien nuestro diseño. Por eso ocupo esos colores tonos cafeses y cálidos. Ahí están los efectos. Puedes ir probándolos. Ahora vamos a cambiar la alineación del texto. Yo lo cambio a la derecha. En una esquina. Genial, se va viendo bien. Ahora es el momento del branding. Es importante poner el logo de la empresa o el negocio que estamos representando. Así que yo lo pondré en forma de PNG con un fondo transparente para que se vea profesional. Puedes ver páginas como Remove VG y ahí puedes quitar el fondo de tus imágenes. Muy bien, ahora vamos a ver las animaciones. Realmente me gusta esa integración que tiene Sparkbox para poner estas animaciones. Se ve muy profesional y podemos usarlo como un video. Al igual, tiene diferentes variedades. Puedes ir checando las que te gusten. La que mayormente uso es la de imágenes. Porque le da un efecto especial. Aquí ya podemos ver un ejemplo de cómo se verá. Y lo que sigue es que vamos a guardarlo. Y lo vamos a guardar de modo video para que se pueda mover una vez que lo publiquemos. Bien, ya casi terminamos. Ahora lo que sigue es ir a Business Suite. Le damos en el más. Publicamos una foto. La elegimos de nuestra galería. Le damos en Siguiente. Escribimos la publicación. En este caso es el texto. También se agregan los hashtags. Que realmente son de utilidad para obtener una mayor repercusión en nuestro público. Tenemos la opción de guardar nuestros hashtags. Cada vez que hagamos una publicación, vamos a Recientes y vamos escogiendo los que necesitemos. Que bien, ya casi estamos terminando. Aquí ya podemos ver una preview de cómo se verá nuestra publicación en Facebook o en Instagram. Aquí la vamos a programar. Elegimos la hora y el día. Vamos en Aceptar. Lo que sigue es dar en Programación. Me gusta este proceso porque pudimos publicar en Instagram y en Facebook al mismo tiempo. Además, Sparpost nos da la ventaja de poder hacer gráficos impresionantes fácilmente. Habiendo dicho eso, espero que te haya sido útil. No olvides darle like y suscribirte.